Bueno, hola a todas, muchos besos. Vengo a este congreso en Tolosa con mucha ilusión. Os agradezco la invitación de todo corazón. Vivimos una oclosión plena, profunda e internacional del movimiento feminista. Es un gozo inmenso formar parte y contribuir a un movimiento potente e imparable que anuncia nítidamente derechos universales. Vislumbramos un siglo en el que es posible que erradiquemos la violencia de género, la violencia machista. Un siglo de oro para la igualdad de las mujeres y la humanidad entera. Esa ponencia me ha obligado a refrenar mi vorágine activista con el tiempo que engulle mi trabajo voluntario como fundadora y presidenta de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Cataluña, así como mi labor profesional en la Asociación Eliadonas, dedicada al acompañamiento de mujeres en procesos de violencia machista. El ejercicio que estamos haciendo de reflexionar desde el gran material que disponemos de trabajo cotidiano, ordenar aportaciones anteriores sobre el nuevo estadio del movimiento de mujeres, establecer las preguntas y los retos de las mujeres en el siglo XXI, profundizar en este contenido internacional, el sustrato, las raíces y el florecimiento de este movimiento que estamos viviendo, nos ayuda a empoderarlo, a fortalecerlo, a cuidar su condición unitaria y con la humildad lógica y el diálogo necesario entre todas las generaciones, con nuestras maestras y referentes, con las mujeres afectadas de todos los sectores sociales y con la convicción de que las niñas, las adolescentes y las jóvenes están madurando las buenas prácticas y los liderazgos que consumarán nuestros ideales de fomentar la vida. Mi aportación es completamente complementaria a los estudios científicos y académicos, a las bases teóricas y filosóficas, sociológicas y de las diversas escuelas ideológicas. Es un trabajo desde la experiencia práctica de los movimientos y la movilización de todas las mujeres. Las ideas de este trabajo proceden en buena práctica de los 14 foros realizados contra la violencia de género desde el año 2005, los 12 años que llevamos de concentración mensual en homenaje a las mujeres asesinadas cada tercer lunes en la plaza del Ayuntamiento de Barcelona, el centenar de entidades que dan sentido a la plataforma y el compromiso irreductible de las movilizaciones, tanto sean diarias, el 8 de marzo o el 25 de noviembre. La exposición la voy a encadenar en seis puntos, a ver si me da tiempo, antecedentes que tenemos, situación y causas del movimiento feminista desde las experiencias en torno a la violencia machista, el reto de llegar a toda la diversidad de mujeres y al conjunto de la sociedad, qué barreras y oportunidades tenemos y las oportunidades por qué se dan y sobre todo el último punto, es importante, que es la unidad de todas las tendencias que luchan por los derechos de las mujeres. Ah, bueno, me he equivocado de entender eso. En los antecedentes, quiero decir que a pesar de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno antiguo y es en las últimas décadas cuando ha pasado de ser considerado un fenómeno privado en el ámbito doméstico y normal, ha sido reconocido como un problema social e inaceptable y que se puede evitar. Incluso hoy en día muchas mujeres que acompañamos desde Elia tienen una gran dificultad en aceptar su proceso de violencia machista. La mayoría piden ayuda después de años de tortura de todo tipo. Sabemos que desde el siglo XVIII y XIX ya hay movimiento de sufragistas, está Olimpia de Gauche, que luchan por conseguir los mismos derechos que los hombres y dejar de ser ciudadanas de segundo orden. Incluso aquí no, la violencia machista como tal no sale, pero ya en 1825 en un estudio de Anna Weber, la demanda de la mitad de la raza humana, ya se hablaba de violencia machista a su manera. Y hay otras mujeres como Flora Tristán o Franz Pauber que hablan y denuncian de los malos tratos a las mujeres comparándolas con la esclavitud. Y aquí ponen el matrimonio y todo el sector social. Desde los años 1870 las mujeres y en los países occidentales se incorporan en gran medida al trabajo asalariado y se consolida un movimiento feminista, ya con las reivindicaciones en las fábricas, etc. Destaco a Alexander Kolontain, por ejemplo, que con sus trabajos se consiguió que en 1920 en Rusia ya fue el primer país en legalizar el aborto a petición de la mujer. Y en los años 60 que las mujeres empiezan a organizarse mejor sus fuerzas y sus reivindicaciones como el derecho a vivir sin violencia. Incluso en España, por ejemplo, hasta que no pasó la dictadura y no empezó el proceso democrático, no se hablaba de violencia machista como tal. O sea que el darle nombre costó. A partir de 1980, gracias al movimiento feminista y a la violencia contra las mujeres sí que comenzó a ser una problemática de prioridad internacional. En 1993 la ONU hace una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y ya definió una violencia contra las mujeres que las instituciones internacionales han aceptado durante estos años. que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos, la coacción o la prohibición arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. También fue el mirar el mundo con ojos de mujer de la cuarta conferencia de Beijing que da un salto también en la atención a la violencia contra las mujeres. Se firma por 189 países, se comprometen en una plataforma de acción en torno a 12 esferas de especial importancia internacional y el 6 punto es la violencia contra las mujeres. Por desgracia estamos muchos años y realmente cada vez que vamos a la ONU a revisar todo esto pues todavía estamos muy atrasadas. ¿Qué situación hay y qué causas en el movimiento feminista desde la experiencia de esto de la violencia machista? Empiezo diciendo que el memorable lema de libertad, igualdad y fraternidad de la gran revolución francesa del siglo XVIII pues aún planea como un sueño porque para la realidad de las mujeres. El pan, paz y tierra de la gran revolución soviética también pues abrió e incorporó muchos derechos que fueron los primeros que se recortaron en el proceso. El siglo XX ha sido un estallido de luz en esta conciencia general de las mujeres. Las mujeres han comprendido que tenían y podían tomar su destino en sus manos. Es hora de desarrollar hasta el final esta conciencia, pasar a la acción. Es decir, como se ha demostrado el 8 de mayo de 2018 con una gran mayoría de mujeres y mujeres muy jóvenes que ya no aceptan ni un paso atrás. Así vamos a avanzar, que las mujeres sean ciudadanas de derecho y de hecho. Para poder dar una explicación a esta perpetuación de la violencia tenemos que ir a la raíz de sus causas. Es una violencia estructural que parte del patriarcado como un orden social basado en la autoridad, en el liderazgo y en el poder de los hombres sobre las mujeres. Es una estructura de poder que han hecho suyo todos los sistemas económicos y sociales desde los tiempos de la historia escrita llegando al actual sistema capitalista. El sistema de dominación patriarcal le ha ido de perlas a este sistema del poder privado del capital precisamente para sostener la división y enfrentamiento entre hombres y mujeres y que de esta manera se dificulta la unidad y los derechos de todas las personas y clases sociales explotadas. O sea, no es solamente para las mujeres, sirve para todo el mundo. Es un orden que a partir de una cultura y una moral entendida, aprendida y practicada de generación en generación sirve para mantener las desigualdades, discriminaciones y agresiones contra las mujeres como un fenómeno natural y biológico legitimado y, por tanto, permitido en todo ámbito social. Es una opresión que impide derechos, las libertades y la igualdad efectiva. Aquí es donde hemos de buscar las causas de la violencia machista. No son causas derivadas de una cuestión biológica, ni divina, ni eterna sino por un sistema social y temporal de dominio. Temporal, la distribución de poder entre hombres y mujeres. No son causas eternas, sino que tienen un inicio y ahora existen las condiciones para superar esta dominación, opresión y violencia. Ha llegado la hora de la emancipación. Con todos estos mecanismos, la sociedad presiona para que las personas pensemos y actuemos de forma diferente según seamos hombres y mujeres. Las organizaciones de mujeres y la investigación feminista han puesto de manifiesto la relación que hay entre la violencia y las formas culturales de considerar a las mujeres inferiores de los hombres. Al definirla como violencia de género, se ha dado un paso hacia el reconocimiento de la violencia contra las mujeres. Se denomina así por ser aquella violencia ejercida por algunos hombres contra las mujeres en las que el género del agresor y el de la víctima va íntimamente unido a la explicación de dicha violencia. Esto es de Albert de Matas. Sea como sea, la violencia de género no entiende de fronteras, de edad ni de clases sociales. Algo que también destacan los estudios internacionales. Por ejemplo, señalando que aunque los aspectos raciales y culturales, como se ha dicho aquí, la interseccionalidad, afrontan las víctimas, pueden impactar y impactan en la disponibilidad de los recursos, etc., no determinan la incidencia o preponderancia de la violencia. Es decir, que existe en todo el mundo, en todas las clases sociales, en todos los ámbitos. El reto de llegar a toda la diversidad de mujeres y a la sociedad. Es una de las cosas que pedían en esta exposición. Pues que los avances de los derechos de la mujer siempre han venido de la mano de los grandes cambios sociales. Se retroalimentan. Las mujeres, por mucho que la historia esconde su participación, han sido activas en estos cambios, como corresponde a que somos la mitad de la humanidad. Estamos en estos momentos en uno de estos cambios cruciales. Las mujeres pasamos a ser protagonistas. En esta era de la globalización, las mujeres se han puesto en pie de igualdad en todo el mundo. El siglo empezó con fuerza, con la Marcha Mundial de Mujeres, que inició el 8 de marzo del 2000 en Cinebra, que hicieron un trabajo excepcional y de unidad, porque estaban todos, muchos, la gran mayoría de países del norte, del sur, del norte, de dos lados. En el Estado español, otro hito es el tren de la libertad. En el 2014 fue la primera realidad de que juntas somos más fuertes. Paramos la ley Gallardón y forzamos su dimisión. De aquí sale la necesidad de una organización a nivel estatal, que es la Plataforma 7N. Y en 2015 se consigue una nueva movilización estatal, forzando un pacto de Estado contra la violencia de género. En julio del 2016, la agresión a una mujer en los San Fermines propulsa la campaña del No es No. Había habido miles de agresiones antes y no había pasado nada. Dos años antes, en Málaga, en agosto del 2014, el juicio se había vuelto contra la joven agredida, absolviendo aquella manada. La cuestión del cambio con la joven de Pamplona no viene sola. Hay una reacción desde el primer momento de una gran manifestación de apoyo a la mujer violada y la denuncia de las agresiones machistas durante las mismas fiestas, a la que se suman las instituciones de Pamplona. Esto se extiende por todo el Estado en un proceso de manifestaciones de las que ya nada puede quedar igual. Hubo una reacción positiva de protocolos en los ayuntamientos para que las fiestas fueran libres de agresiones sexistas. Esto continúa y, por ejemplo, en Cataluña hay pueblos y más pueblos que están pidiendo formación sobre cómo tienen que ser los protocolos, etc. Si bien a veces es un poco por la forma, está adquiriendo una consistencia y realmente son pasos muy importantes. Delante de esta victimización y de la falta de credibilidad que otorga la judicatura patriarcal y el linchamiento de muchos medios y redes sociales, el yo te creo se suena por todas las plazas de todo el Estado español. En enero de 2017, la marcha de mujeres a Washington contra las atrocidades anunciadas en liquidación de derechos del presidente Donald Trump, conocida como Pussyhat, cientos de mujeres señalan un nuevo hito del movimiento feminista por su acercamiento a todo tipo de mujeres y a todas las discriminaciones anunciadas. Estamos ante una clara muestra de que el liderazgo de las mujeres para ser efectivo se convierte en inclusivo de todos los derechos universales, de todos los géneros, de todas las opresiones y de todas las clases sociales. En octubre de 2017, con la campaña del Me Too, una nueva movilización mundial contra la violencia sexual recorre todo el mundo. Por primera vez en la historia, agresores que tienen impunidad total tapados con el manto de ser grandes hombres son juzgados por su entorno y por la justicia. Ya en mayo de 2011, Strauss-Kahn limite de su cargo del director del Fondo Monetario Internacional por estar imputado en un delito de agresión sexual. Salen a la luz pública, ahora continúa, es un reguero, directores de escuelas, sacerdotes, obispos, abusadores sexuales que aprovechan su lugar y su poder para acosar. El productor Harvey Weinstein, acusado por violación y abuso, es expulsado de la Academia de Hollywood. El biólogo español afincado en Estados Unidos, Francisco Ayala, se ve obligado a renunciar a su cátedra y a sus puestos en la Universidad de Irving de California por un expediente abierto por acoso sexual con varias denunciantes. En el contexto de esta lucha de los derechos de las mujeres, no es casualidad, como Nerea ha explicado muy bien, no es casualidad que sea la violencia sexual la que haya estado en un primer plano en la solidaridad o sororidad internacional. La violencia sexual es, entre las violencias marxistas, un pilar básico de la estructura patriarcal que se sostiene desde la cotidianidad, desde la naturalidad, desde el poder y dominio de los hombres en todos los ámbitos, desde que a una mujer te toquen el culo en el metro hasta la violación en una calle. En todas las movilizaciones que han habido, las violencias sexuales se sitúan como institucionales y estructurales. No solo es la ejecución del poder de un hombre sobre una mujer, es una forma de control de los hombres sobre las mujeres que mantiene a todas las mujeres en un estado de miedo por la amenaza de la violación. Esto, si miramos la historia, la violación es considerada, sobre todo, un deshonor, un crimen contra el padre, los hermanos, el marido, la tribu o la familia, menos para la víctima. Y las mujeres quedan marcadas y devaluadas delante de todos los hombres y mujeres de su entorno. En otros países, como el nuestro, donde se han conseguido avances en las políticas y medidas públicas, aún perpetúa esta ideología y simbología. Muchas sentencias se resuelven con la mujer, no ha puesto bastante resistencia, la mujer por naturaleza es débil y provoca a los hombres, ha sido una relación consentida, el consentimiento. En definitiva, pone en cuestión el relato y la credibilidad de las mujeres, como en todas las violencias machistas. Por otro lado, la judicatura se lo tiene que hacer mirar. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué barreras y qué oportunidades tenemos? Hemos roto muchas barreras. La del silencio, la del miedo, la de la identidad, la de la indefensión aprendida, la de ser agentes activas en la sociedad. Por esta brecha abierta, ahora tenemos muchas oportunidades. La huelga feminista, con millones de mujeres de todo el mundo en la calle, nos señala en la agenda de la ciudadanía y de las instituciones los derechos reales a conseguir. Pero claro, toda acción tiene una reacción. En este caso tenemos varias. Una parte de la sociedad más conservadora con la normalización de la violencia aprendida, además espoleada, como ha pasado históricamente, por escritores, filósofos, jueces, políticos, piensa que exageramos. Esto siempre ha sido así, las mujeres estamos por detrás de los varones. En el caso de la manada, ha sido un ejemplo muy claro. La judicatura patriarcal ha dado una sentencia que después de reconocer unos hechos violentos, queda en un abuso, no en una violación. Con un magistrado que pide la absolución considerando que no hubo violencia, sino sexo. Pero que además, en su voto particular, insulta, revictimiza a la joven y con ella a todas las mujeres. También esto anima esta posición de estos magistrados, esto anima a toda una tendencia de hombres llamados oportunistas, con la llamada sumisión química, sea suministrada directamente o aprovechando la ingestión del alcohol, a seguir violando con toda impunidad. Tenemos que reconocer que a pesar de no estar de acuerdo con la sentencia y con que los dejasen libres y que veremos cómo acaba, esta sentencia condenatoria sirve de precedente. Son nueve años de condena, frente a la mayoría de sentencias que se archivaban por casos de violación. Ha sido un precedente para que las mujeres se atrevan a denunciar, no es que haya más agresiones sexuales seguramente, sino que es que las denuncian más, y para que los jueces se atrevan también a condenar. En este caso de la manada, también hemos visto la campaña en las redes sociales de apoyo a los agresores e insultos a la joven violada. Estas son unas reacciones. Otras reacciones alcan más barreras en la lucha feminista. La de los partidos políticos que pretenden hacernos retroceder a tiempos muy oscuros. En los pactos del Gobierno para la Junta de Andalucía, los derechos de las mujeres aparecen como moneda de cambio entre los tres actores. El tridente andaluz insulta al movimiento de mujeres feministas y a las miles de personas que se han manifestado por la libertad e igualdad de las mujeres. Después de conseguir un acuerdo mínimo sobre el pacto de Estado, el PP, Ciudadanos y Vox cargan nuevamente contra la Ley 1.2004, una vez más con el mito de las denuncias falsas, con la custodia compartida en casos de agresión o con la discriminación de los hombres. El pacto de Estado contra la violencia de género, con todas sus deficiencias, está aquí y vamos a continuar luchando por ampliar sus logros. Hay otras barreras también. Otras barreras las que tenemos en los presupuestos y en la violencia institucional. Las instituciones no están en sintonía con las aspiraciones y necesidades que emergen de las movilizaciones. En el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, en noviembre del 18, tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña un acto para conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de la Ley Catalana 5.2008, que es del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista y evaluamos su aplicación. Bien, la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género fue una de las cuatro entidades invitadas a intervenir. Nuestra plataforma también participó en la redacción de esta ley como entidad consultora, que fuimos muchas, respondiendo a uno de los principales objetivos por los que fue creada, la incidencia política, la articulación de las estrategias y medidas políticas que defienda los derechos de las mujeres. Esta ley significó un gran paso para considerar este grave problema social como una prioridad en la agenda política. Allí expusimos como, incluso, allí, quiero decir, ahora, en el Parlamento de Cataluña, expusimos como, incluso con estos avances indudables, aún son más los retos pendientes a los cuales tenemos que dar una respuesta conjunta desde la sociedad, pero también desde las instituciones. En el año 2018, 48 mujeres han sido registradas oficialmente como víctimas de violencia de género, pero sabemos que esta cifra es mucho mayor por los casos no contabilizados. También, a nivel estadístico, seguramente conocéis la más concuesta, el 15% de mujeres afirman haber sufrido violencia física, sexual o medio en alguna pareja o expareja en algún momento de su vida, etc. El barómetro del CIS de ahora del 2018 también mostraba un porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que sitúa la violencia de género entre los tres principales problemas del Estado y todavía es muy baja comparado con otras preocupaciones sociales. Por eso es crucial incidir en la sensibilización social desde la base de la sociedad. Es necesaria la existencia de entidades de base y de organizaciones de mujeres que defiendan los derechos de las mujeres desde la sociedad civil. La incidencia social y política que hacemos desde la plataforma y desde otras organizaciones feministas son fundamentales para generar procesos de reflexión ciudadana que favorezcan posicionamientos a la tolerancia cero hacia las violencias machistas. A menudo cuando hablamos de la vulneración de los derechos de las mujeres no somos conscientes ni ponemos en evidencia que el Estado y sus instituciones son o pueden ser las autoras de esta violencia, sea por acción, por omisión o por tener responsabilidad directa en los hechos. Consideramos que la violencia institucional es la que reciben las mujeres cuando no son atendidas en las instituciones con los recursos adecuados, cuando se hace una victimización secundaria dudando de su palabra y de su actitud, se siguen utilizando los mitos, los estereotipos y los prejuicios para normalizar la violencia en las que está sometiendo el agresor. Las leyes son muy importantes que se aprueben, pero quedan diluidas y neutralizadas con demasiada frecuencia en su aplicación. La falta de presupuesto suficiente agrava la resistencia numantina de las instituciones patriarcales. La moral imperante, de talante misógino también, necesita un cambio completo en la educación, en la igualdad y los derechos de las mujeres como personas. ¿Y qué reacciones ha habido una vez se ha reconocido que la violencia de las mujeres es una realidad? Las podemos resumir en dos. Por un lado, estas asociaciones de mujeres y el tejido social en general y una parte importante de profesionales y de políticas que han comenzado a trabajar cada uno en su terreno para acabar con este grave problema social. Y, por otro lado, la resistencia a que cambien las cosas a aplicar las leyes y medidas decididas de gran parte de los poderes públicos representados por profesionales que actúan en el circuito de atención a las mujeres, como la judicatura o la educación. También de la sociedad en forma de colectivos por la custodia compartida o los probida o intelectuales y escritores. Esta resistencia evidencia que, si bien una parte de carencias y dificultades de desarrollar las medidas que se toman y las leyes aprobadas son los recursos materiales, debemos añadir como resistencia principal la falta de conocimiento de las raíces de esta violencia y el principal modo de combatirla es trabajar por un cambio en nuestros roles, un cambio de la masculinidad que prevalece en la sociedad, un cambio de hacer tan atractiva la violencia del género masculino o de hacer atractivo al chico de la escuela más poco respetuoso con las chicas. Esto nos lo encontramos en todos los institutos. Estamos, pues, en este camino tortuoso de cambio social y estructural que tiene unas grandes resistencias. Desde los movimientos sociales debemos exigir el despliegue de los recursos económicos adecuados para todas las mujeres que ya sufren estos abusos, pero al mismo tiempo debemos contribuir a crear espacios dentro de la sociedad que fomenten la libertad de las mujeres y que aumenten su capacidad de decisión pública. Y hablamos, ay, perdonad, en este mismo hacia donde vamos y barreras y oportunidades, que 14 años después de la aprobación de la ley estatal y 10 años después de la ley de los derechos de las mujeres para la arrecación de la violencia machista en Cataluña, ¿dónde estamos? Pues, aunque con la ley estatal podemos decir que está más enfocada a la vía penal y que en algunos casos ha salvado vidas por la rapidez judicial y los diagnósticos, en muchos otros casos la necesidad de la denuncia, la excesiva tutela de la víctima y los diagnósticos equivocados respecto a las causas que llevan a una mujer a esta situación están ocasionando reacciones y realidades adversas para las mujeres. Paradójicamente, mientras se dice que las mujeres quieren utilizar esta ley en su provecho, acusando falsamente a sus parejas, o lo que nos dicen las juristas feministas, es que procuran, si no son casos extremos, no acudir a la denuncia por los estragos que se derivan y las dificultades en los procesos. A pesar de tener estas herramientas en la mano, cuando acompañamos a una mujer en el circuito público de cuidado y recuperación de la salud, de la judicatura, de la vivienda, la impotencia es todavía muy grande y a menudo todavía no podemos conseguir esta reparación de su libertad como mujer y como persona. Como decía nuestra compañera Cataluña, Marisa Fernández, durante una conferencia, podremos mejorar el tratamiento de la violencia machista, pero no la erradicaremos hasta construir un sistema que rechace las visiones androcéntricas, un sistema dúctil, mestizo, marcado por la lógica de las diferencias sin jerarquía y por el reconocimiento de la esfera privada y de la pública, con políticas de visibilidad, de presencia y de reconocimiento de derechos y, en definitiva, un derecho sexuado, pero no sexista. Se refería al derecho romano que todavía tenemos aquí. Las oportunidades nos las brinda la concienciación, la sensibilización y movilización de estos 20 últimos años. Nuestra misma plataforma, con entidades de gente joven que ha ido creando recursos para la prevención, de muchas entidades también que se comprometen en la lucha, haciendo fuerza para sensibilizar y cambiar las cosas, con un gran esfuerzo de las redes, tanto autonómicas como también estatales, contra la violencia de género, como la plataforma CEDAW o la plataforma Estambul, en estos momentos, sombra con gran éxito de los contrainformes realizados por entidades de todo el Estado. ¿Y qué pasa con las oportunidades que se están dando? Bueno, pues yo pienso que, aunque he dicho todo esto, ¿qué pasa todavía? Estamos en un momento histórico y de cambios muy profundos. El movimiento por los derechos de las mujeres viene de muy lejos y el camino no ha sido en vano. Abre en estos momentos unas perspectivas inéditas de igualdad, de confidencia y de cuidados. Las mujeres hemos conseguido acceso a la educación, a la formación. Todos estos derechos, que solo llegan en unos determinados países y de manera muy desigual, siguen siendo derechos más formales que reales. Siguen estando dentro de la legalidad patriarcal. El lema este de si nosotros paramos y para el mundo ha superado el estadio de consigna para convertirse en una realidad. En esta movilización se ha hecho patente que las mujeres somos un sujeto político que representa la mitad de la humanidad. Se ha hecho patente que podemos ser las lideresas de todos los movimientos y colectivos oprimidos a causa del patriarcado. Se ha hecho patente que podemos liderar con nuestras compañeras trabajadoras la emancipación de la explotación capitalista en el mundo laboral, en donde sea. Bien, voy a referir un poquito a una cosa, porque veo que me estoy pasando de tiempo. Voy a pasar al último punto, porque considero que es importantísimo la unidad en estos momentos para… No me deja pasar porque he terminado. Pues termino con esto de la unidad. El movimiento feminista ha de tener la clarividencia de fijarse en la verdadera fuerza de cambio que emerge de este conjunto de mujeres que se movilizan, de todas condiciones, países, situaciones, clases y estamentos sociales. Es obvio que también están las mujeres trabajadoras de las fábricas. El éxito de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, o la previsible e inmensa movilización que queremos en el 8 de marzo de este año, lo es la fuerza por la complementariedad, la fusión y la unidad de una gran mayoría de las mujeres, en general con las mujeres trabajadoras, con las mujeres del campo, o con las mujeres de todos lados. El debate sobre la imprescindible interseccionalidad o sobre el rol de las mujeres racializadas o del feminismo blanco, como sospechoso de colonial, lo hemos de metabolizar como un proceso de maduración del conjunto de la diversidad y de la unidad de las mujeres. Y, por lo tanto, incluir las mujeres de todo tipo, sindicalistas, trabajadoras, del campo, etc. Incluso el debate y las concepciones sobre la prostitución tan enconado y a flor de piel ha de formar parte de esta metodología de diálogo y de lucha, con la convicción y compromiso de fortalecer el movimiento y en ningún caso dividirlo en su acción. Los criterios los ha establecido el movimiento feminista consciente, derechos de igualdad real, entre ellos el derecho al propio cuerpo, y la unidad es vital para vencer y superar al patriarcado. En este sentido, el concepto de que todas son todas, sin exclusiones. Por eso me paro aquí, aunque tenía algunas otras cositas, pero pienso que es muy importante que en esta huelga del 2019 vayamos todas juntas, podamos realmente dar pasos avanzados y mucha fuerza a todas. Gracias.